¿Cómo va la cosa? No Aquí está, ya estamos aquí Volviendo a pipas Aquí no hay Ender, las Frontys Que te devuelvan el dinero Mira Busca meches Eh... Si puedes Buscas meches Frontys, ¿has estado nervioso? No Explicamos por qué Joder Se flipa este chaval Joder Mira si es racional la verdad No tiene culpa de nada Esta mañana Ha sido el cuño De la entrada de Kosovo A donde hemos ido durante un rato Hemos vuelto a Macedonia Y esta noche hemos cogido un tren Destino Belgrado A la... A los tres puertos de hora de entrar Del transcurso del tren Nos ha parado la... Ha habido un control de fronteras Y la policía Serbia nos ha colocado este cuño Y nos ha anulado Los cuños de Kosovo Un... Si tía No me quiero postupar, eh No me quiero postupar, eh No me quiero postupar Es por estar una chicheta Que calor Es que te voy a pegar todos los mosquitos Hay mosquetos ahora No lo sé Ahora creo que cuando te ve Ferra Y... Ferra Dutri Ven ¿Está de fronties? Por cuantos días son estas Ahí se los han pelotado Ahí se los han pelotado Vamos a quitar toda la camiseta Que hace mucho calor Antonio, vamos a follarnos todos juntos ahora Te voy a poner las chancas Creo Te vas a la piscina Te van a quitar los zapatos Te vas a la piscina Antonio Sí Esta en la parte del viaje Es el que más sello Y os sento a la ciudad No... Bueno... No... La más ilusionada Va a ser la de Albania Nada La de Albania es la más ilusionada La de Albania es la ilusión masiada Hubiese sido más guay No lo devuelvas Hubiese sido más guay Albania, Kosovo El tubo es el cabrón, eso se que le raya. Una pregunta. ¿Por qué haces esto si yo me he quitado? Espera, no te bajas. Si sigue el tren o si te hacen bajar. Si te hacen bajar. Si te hacen bajar. Si te hacen bajar. Claro, yo no he hecho nada. Es decir, al cabo de X días se lia ahí la de Dios. Sí. Además, porque tu gobierno va a coger y va a decidir. ¿Qué coño pasa aquí? Además, nuestra familia está informada. Desde las seis de la mañana. No teníamos paciencia. Creía que nos había pasado algo. Ya, creo que tienes que hacer una monta de preguntas. No, una de las otras no. Pero igual que hay países que pueden romper acuerdos. Es un ciudadano, realmente. Es un ciudadano. Ya no es porque le importa el ciudadano, sino porque la imagen que está dando su gobierno tiene que intentarlo. Solo por la propia imagen de él. Ahí. Mira a Turquía. Con Israel. Vale. A lo mejor no le importa la vida de 20 personas cultas, porque luego se han ido trasmorradas. Pero les ha tocado los huevos, se ha roto aún por los agonciales. Es mucha pasta, eh. La galleta. No. La galleta. Vaya, pega la campanilla con él. No te rías, eh. Por favor. No te rías. Como te rías... No te rías. Lo que te rías. No te rías. No te rías. Prodía, qué es. Por favor. Sí, vamos a ver. Bien. Tienes de agua. Gracias.